Collect, Collect, Collect Bienvenidos al segundo unboxing del canal, en el cual presento un disco recopilatorio del grupo Gutenklen y de paso una review rápida de Candyman, película del año 1992, dirigida por Bernard Rose que narra como la estudiante Helen Lill de la Universidad de Chicago investiga la leyenda que rodea a Candyman un fantasma que aparece cada vez que su nombre se pronuncia 5 veces frente al espejo, a lo cual un profesor le explica a Helen la base histórica de la leyenda y las supersticiones que la rodean, esta película entra tanto en el género de terror como en el subgénero slasher y la relación que puede tener con la cultura rap, es que parte de la trama se desarrolla en el ghetto de donde proviene Candyman, interpretado por Tony Todd ahora pasamos al unboxing del álbum GU, The Story of the Gutenklen es un álbum recopilatorio que cuenta con los éxitos convertidos en clásicos obtenidos en su trayectoria tanto en asociación como en discos solistas bajo el sello Low Records, publicado el año 2008 este CD forma parte de la historia del hip hop del grupo que inició en el año 1993, donde nueve jóvenes raperos encabezados por Metal Men Aldi Vestar, Raycon, Reza, Guessa, Ghostface Killa, You Got, Inspector Deck y Master Killa cuya alianza se originó en Staten Island siendo esta isla uno de los cinco distritos que conforman la ciudad de Nueva York y donde se formó la agrupación más poderosa del hip hop llamada Gutenklen y que en este álbum recopilatorio lo dejan plasmado con sus primeros 16 éxitos álbum recomendado para la colección bueno rappers, por hoy fue todo, nos vemos hasta la próxima, hasta la vista